El chivo es guapo ¡Sobolito! ¡Esa de mi compañero! ¡Amerí como dice! ¡Como dice! Amigos, tuve una A ver que se escuche con huevos ¡Como dice! ¡Tiene edad! ¡Me costó ser, serán hoy! ¡Me faltaba la experiencia! Que ella me dijo ¡Señor! ¡Tengo la fuerza! ¡Tiene edición de la mañana! ¡Parecirle la verdad! ¡Amerí como dice! ¡Que se escuche bien fuerte ustedes! ¡Como dice! ¡Que se me hace! ¡Su! ¡Qué bonito! ¡Amerí que se escuche más fuerte! ¡Como dice! ¡Y su! ¡Azul! ¡Las tiene! ¡Las tiene! ¡Las tiene! ¡Las מה! ¡Las tiene! ¡Jasẽino en la mañana! Y ya no sufras tanto, mi papá suavecito Y como dice, como dice, que señas